Y baby dime por qué tú te vas con él, se nota que tú quieres conmigo Oh, no, 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 no Y baby dime por qué tú te vas con él, se nota que tú quieres conmigo Oh, yo sé que tú me quieres tener, pero dice que seamos solo amigos Y baby dime por qué tú te vas con él, se nota que tú quieres conmigo Oh, yo sé que tú me quieres tener Pero dice que seamos solo amigos Oh, y dime que tú quieres Si te tengo de frente Se nota en tu cara que tú quieres comerme Yo que te motivo como si fuera un viernes Y tu novio te aburrido que no sabe morderte Y si te invito una noche a solas los dos juntos Para entrar en tu cora mami yo me apunto Perdón si soy directo pero me pregunto Si esta puesta pa' mi y arreglo el asunto Y baby dime por qué tú te vas con él Se nota que tú quieres conmigo Oh, yo sé que tú me quieres tener Pero dice que seamos solo amigos Y baby dime por qué tú te vas con él Se nota que tú quieres conmigo Oh, yo sé que tú me quieres tener Pero dice que seamos solo amigos Y baby dime por qué tú te vas con él Se nota que tú quieres conmigo Oh, yo sé que tú me quieres tener Pero dice que seamos solo amigos Oh, y no te puedo entender mujer Si cuando estás con él estás pensando en mi mami Tú me vas a enloquecer No quiero que te vayas, quiero hacerte venir Y no te puedo entender mujer Si cuando estás con él estás pensando en mi mami Tú me vas a enloquecer No quiero que te vayas, quiero hacerte venir Todo eso que te habla no nos llega ni a los talones Nos fuimos, nos fuimos mirando pa'l futuro Mirando pa'l futuro, siempre activo